En las dos primeras guerras mundiales, Francia y Alemania se enfrentaron dejando una estela de destrucción para ambos países, especialmente para este último. Tuvieron que pasar 18 años más para que estas naciones tuvieran un acercamiento y dejaran atrás su rencor sellado en el Tratado del Eliseo, firmado el 22 de enero de 1963. A 50 años de ese hecho histórico, un bloque denominado Unión Europea subsiste gracias a esa reconciliación bilateral, una visión proyectada por el entonces presidente francés Charles de Gaulle y el canciller alemán Konrad Adenauer. El proyecto europeo permitió a ambos países desarrollar diversos niveles de relaciones, incluso en planos altamente estratégicos que hubieran sido difíciles antes del Tratado. En el plano económico, Francia y Alemania son también, una para otra, el primer socio comercial. Podemos estar orgullosos de brillantes éxitos industriales común, comenzando por el Grupo Aeroespacial Europeo EADS. La confianza entre franceses y alemanes sólo surgió cuando los dos grandes estadistas, que fueran de Goliath, lograron convertir la reconciliación pactada en una verdadera amistad. La amistad requiere tiempo. Ambos manantarios comprendieron muy pronto que esta amistad sólo podía ser conservada por las jóvenes generaciones de los dos países. En la actualidad Francia y Alemania son los pilares en los que reposa el proyecto de integración continental más grande del mundo. Es la prueba de que cuando dos pueblos deciden dejar atrás sus rivalidades, pueden iniciar una etapa más productiva y libre, así como ser un gran ejemplo ante el mundo. ¿Siempre te ve? ¿Qué nado yo? Oh 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 ¡Suscríbete al canal!